¿Sabían que la Secretaría Distrital de Integración Social es la entidad rectora para la política pública de las familias? Sus enfoques principales son la igualdad, la diversidad y la equidad. Su objetivo es garantizar los derechos de las familias en el marco del Estado Social de Derecho a través de reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones culturales hegemónicos y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y el diseño de estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social para la construcción de una sociedad justa y equitativa.